Buenas, buenas, hola madre, ¿cómo están? ¿Qué tiene madre? ¡Ay! Convulsiones... Estás un poco acalorada. Estás acalorada. Mira madre, disculpa que la interrumpe que veo que estaba, estaba rezando. Lo que pasa es que ando buscando un restaurante. ¿Ando un restaurante? Sí. No, un restaurante donde vendan pollo. Lo que pasa es que yo vengo de viajes. Yo soy de Cartagena y yo viene 15 lejos porque necesito buscar unas cosas. entonces no sé si dónde dónde me indica usted que para ir que tengo hambre después del día ya subiendo dos cuadras bueno ahí hay una pollería y lo que pasa es que ando buscando pollo pero asado no asado asado lo que es para mí para comer porque lo que pasa es que tengo hambre como ya es muy largo y eso madre entonces se me así aquí pues sí estaba diciendo como que concentrada en otra cosa pues sí como estaba diciendo como yo soy de cartagena entonces a mí se me dificulta mucho la parte de aquí sin se lejos porque yo yo he venido 32 veces así si me entiende entonces como que la mente no me da para recordar las cosas donde estoy entonces por eso la veo aquí disculpe que queramos la vida interrumpir porque veo que estaba en su vaina si me entiende entonces como estaba diciendo por eso le dije a usted y que hace aquí tan sola sí sí pero veo que usted está demasiado enfocada en esa religión no me crees y cuando y cuánto tiempo lleva en eso ya llevo ya siete años siete años pero yo nunca he visto como que una una madre como coquetita a usted sigue ahí enfocada en sus vainas sí sí es que todo el mundo peca uno es demasiado pecador entonces uno a veces uno hace las cosas sin pensarlo sí me entiende entonces ajá y usted en esa en esa en esto no tiene tiempo libre porque yo yo no había visto una madre tan hermosa madre y en esa religión usted no puede tener novio ahí eso aventurita por ahí nada hay madre de lo que se está perdiendo se vea y donde ay ve pero no se piensa retirar de eso piensa llegar a la vejea así voy a seguir mi hábito y es verdad ay verdad pero eso lo veo como muy duro no eso uno se acostumbra ah usted ya se acostumbró sí ya uno se acostumbra ah pues sí mmmm me preocupa que le pregunte estas cosas porque a veces uno por curiosidad quiere saber las cosas porque uno a veces no entiende a veces las cosas de que le está tiene calorcito tiene calorcito pero madre si quiere le invito un refresquito por ahí un juguito usted se toma uno de usted se toma uno de fresa y yo me tomo uno de borojo ah bueno ahí para estar vamos me acompaña vamos pues ah 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 Gracias.